¿Cómo que te dormiste una vez en un programa de televisión? Eso leí en tu biografía, ¿es cierto eso? Sí, sí. ¿Te quedaste dormido? Mira. Al aire, así de... Espérame, espérame. ¿Así? Déjame contarles rápidamente cómo fue. Tenía yo la feria del hogar, la feria del hogar, que era la primera feria del hogar que había en el auditorio. La feria del hogar era de las nueve y media a las diez y media de la noche, algo así por el estilo. Tenía yo varillas de medianoche, tenía yo cabaret y tenía yo película. Entiendo la onda. Y entonces, después del cabaret, me llevaron a fuerzas a parrandear. Sí, que tú no querías, claro, por supuesto. No, 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 no. No querían, me llevaron a fuerzas a parrandear, no dormí nada. Y me sacaron así, pero como espantapagos de chilar. Y entonces, cuando empecé, buenas noches de los cielos, estamos muy contentos. Y yo pensé, es el último esfuerzo. Y entonces, había unos muebles que anunciábamos y un sofá que me hacía. Mi mamá leca. Y después me voy a echar un sueñito. Me acuesto en el sofá y... Con baba y todo. Y entonces, ¿no te acuerdas de Sergio Olivares y Gascón? Claro, por supuesto. Era el conductor. Me dice, vamos ahora con el loco Valdés. Y yo... Y dice, creo que debe ser otra de sus locuras, ¿eh? Está diciendo ese loco que está dormido. Y... Sí está dormido. Y estaba yo dormido. Ya no me despertaron en el sillón. Terminé el programa y yo me quedé dormido. Qué maravilla. Loco, eres. Es un emblema de la comicidad de este país. Te debemos muchas horas de risa, de sano esparcimiento, de pasarla a todo dar contigo cada vez que te vemos. Y yo como periodista, como reportero, siempre tengo un grato recuerdo de ti desde que empecé. Has sido generoso conmigo. Amable. Gracias por estar aquí, loco. Tú hubieras sido muy buena persona conmigo. Te agradezco mucho. Y además te agradezco que me hayas invitado. Gracias, señor. Muchas gracias. Hasta siempre. ¡Díjate! Él es Manuel Loco Valdés. Está cumpliendo 86 años de edad. Vamos a hacer un pacto ustedes y yo. Si el de arriba me presta a mi vida y esta empresa no me corre y dentro de cuatro años seguimos aquí, cuando cumpla 90 años el loco, luego lo vamos a entrevistar. Por su atención, gracias. Muy buenas noches. ¡Bravo!